Durante el lunes recién pasado, un helicóptero de dotación de la 3ª Brigada Aérea de la FACH despegó desde la base del Tepual de Puerto Montt, con dos toneladas de alimentos paranibales y víveres no perecibles, hacia el sector de Valle Los Turbios, ubicado en la provincia de Palena, lugar que fue golpeado junto a El Amarillo por un fuerte aluvión en mayo pasado, el cual dejó aisladas a las familias que viven en aquellos parajes. Durante la mañana del día de ayer, un helicóptero V412 de dotación de la 3ª Brigada Aérea de la FACH despegó desde la base del Tepual de Puerto Montt con dos toneladas de alimentos para animales y víveres no perecibles, hacia el sector de Valle Los Turbios, ubicado en la provincia de Palena, lugar que fue golpeado con un fuerte aluvión en mayo pasado, el cual dejó aisladas a las familias que viven en aquellos lugares de difícil acceso en nuestra región. La actividad se suma a una serie de traslados de ayuda humanitaria que se han realizado durante el año, las cuales han sido organizadas mediante la coordinación entre la UNEMI y la Fuerza Aérea de Chile. La actividad se suma a una serie de traslados de alimentos para animales que se han realizado durante el último trimestre del año, los cuales han sido organizadas mediante la coordinación de la UNEMI de la región de Los Lagos.